¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Sando! ¡Vamos, Sando! ¡Vamos, Sando! ¡Bien! ¡Bien, licenciado! ¡Bien! ¡Bien, licenciado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, licenciado! ¡Bien, licenciado! ¡Vamos, Sando! ¡Vamos, Sando! Ahí está, ahí está. ¡Bien! Cuando se agarra el balón siempre es en contra de nosotros. Mira, pues, ¿alguien fuera de tu lugar o algo? ¡Eso no importa! ¡Eso se confunde! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Vale! ¡Está ahí, está ahí! ¡Oh! ¡Tenemos secos! ¡Vamos! ¡Espaiuelos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos secos! ¡Eso quiero yo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Dos san! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, hermana! ¡Vamos! ¡Váselos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese es tuyo! ¡Que no pases! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!